¡Viva! ¡Viva Marano! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Al llegar aquí todo el contingente se va a celebrar a la porquería del centro. En verdad, tienen que ir, está la calle de Moneda. Seguro. Te lo juro. ¡Ves para aquí! Camila... Música Hola, ¿Cómo están mis amores? Yo soy Catherine Lois. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer algo super cool porque vamos a convivir, vamos a salir, vamos a conocer cuando ya estamos afuera, aquí estamos muy cerca del Zócalo, porque el día de hoy se celebra el desfile de la Revolución Mexicana, una fecha de forma histórica, una fecha sumamente importante para todos. Todos los Mexicanos tanto los que están aquí en México como los que están afuera de méxico entonces vamos a dar un recorrido para ver para conocer para experimentar cómo se celebra esta fucha tan importante en este país tan hermoso así que aquí empezamos gente hemos estado recorriendo alrededor del zócalo para agarrar las mejores vistas de estos lugares y me he encontrado con este tipo de carros en todos lados como que están bordeando o rodeando todas partes yo no sé para qué lo utilizan pero supongo que es como para tenerla como para controlar la seguridad del lugar educada esta gente yo estoy grabando y ellos se prenden allí como para que yo termine de grabar pero nada solamente era para ver ese vehículo que me llamó muchísimo la atención ahí me encantaron muchísimo de hecho yo lo veo y me quiero montar parece hasta nuevo está súper cool así que voy a mostrarles algunos que he visto en todos estos alrededores aquí cerquita de el zócalo para entender un poco sobre la revolución mexicana primero que todo hay que saber que en 1910 surgió un conflicto entre el pueblo y el gobierno mexicano que tenía para ese entonces más de 30 años en el poder y tienen que saber que con esto nace el ejército constitucionalista para restablecer el orden constitucional aquí en méxico con todo esto de la revolución y pues obviamente después de un montón de disputas fue que se logró firmar el tratado teolo yucán yo estoy segura que no se dice teolo yucán que mi acento está pésimo pero ustedes me entendieron y pues este grupo luchó para darle la paz la libertad al méxico que conocemos el día de hoy un méxico independiente también se crearon instituciones educativas se creó la educación laica y gratuita para todos todos por igual esta guerra duró más de 8 años y la revolución permitió que las cosas se repartieran de una forma más justa repartiendo pues obviamente derechos y obligaciones para todos los ciudadanos de este país en esos momentos pensé que el sufrimiento de mi pueblo había terminado sin embargo esto no fue así como representante de la armada el vicealmirante otom con bello blanco el distrito federal vivó su gobernador eduardo iturbe para el 20 de agosto de 1910 gente escuchan eso son como que los juegos artificiales o como que los pirotécnicos de celebración en este día tan especiales yo los escuché y quedé como que que está pasando y dice un señor atrás corre le corre le perdón no 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 está que le están celebrando como fue la revolución en aquellos tiempos que no es conmemorativo porque es una revolución mucha sangre y aquí en méxico lo que hacen es un desfile eso es lo que nosotros hacemos para conmemorar a nuestros héroes patrios lo que hacemos es un desfile mostrando actos simbólicos de la batalla de la revolución pues ya fueron a la pulquería que está aquí en el centro te voy a explicar por qué se hace este desfile porque igual cuando se gana la revolución entre el ejército del norte bueno la división de norte y el ejército del sur pancho villa y emiliano zapata al llegar aquí todo el contingente se va a celebrar a la pulquería del centro es muy grande tiene que ir a la calle de moneda seguro te lo juro vean por aquí viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva Madero! ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Échale, échale, échale! ¡Viva! 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 ¡Viva Madero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los Dorados! ¡Viva! 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 ¡Muchas zapatas! ¡Chíngatelos! ¡Chíngatelos! Fue un buen revolucionario, salió por la libertad, tierra y libertad fue su frase grande. ¿Por qué es tan importante para ustedes estar aquí celebrando o conmemorando la Revolución Mexicana? Porque nos dio libertad, celebramos un año más de Panamá. ¿Por qué estás aquí, Manu? Yo nací en mis tierras. ¿Qué estás celebrando hoy? La Revolución Mexicana de 1910. ¿A dónde aprendiste eso? ¿En la casa o en la escuela? En la escuela. En las dos. En las dos. Oiga, qué bonito ver una familia acá celebrando este día tan especial. Me contó también mi bisabuelita, la vuelta de mi mamá. Le contó a ella a su hija y le contaron a mamá que cuando fue la Revolución ella la vivió. Y que cuando vinieron... Sí, tenía cuatro años mi abuelita cuando la Revolución. Este, que estaban matando personas y como le estaban matando mucho, mi abuelita se fue hasta que acabó la Revolución. Se escondieron en cuevas y comieron por años que cocotes. Guau, qué bonito de verdad conocer esta historia tan bonita. Y obviamente el sentir que tiene esta familia de estar aquí es porque también su familia de alguna manera pasó y vivió lo que fue la Revolución Mexicana. Qué bonito de verdad. Guau, qué bonito de verdad. A ver, amigo, qué sabes tú de la gente que estaba por acá compartiendo. No, pues pasaron ahorita los veteranos del Escuadrón 201, puro veterano de guerra. ¿En serio? Cuando era la Segunda Guerra Mundial. ¿Fueron a la Segunda Guerra Mundial? Sí, fueron los que... el Escuadrón que mandaron fue el 201. Guau, impresionante. Un puro veterano pasando ahorita. Bueno, los que quedaron ya. Los que quedaron. Todos los vijanos que nos vean aquí, reservándonos a Revolución Mexicana. Pancho Villa fue el que nos liberó. Este día fue cuando los mexicanos pudieron iniciar. El Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. El Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México. Gracias. ¿Por qué te gustan los videos? Pues por sus comentarios. Hablan muy bien de los mexicanos. ¿Por qué es tan importante para ustedes conmemorar esta fecha, 20 de noviembre? Pues porque hubo un cambio muy bueno en México. Es el día de la Revolución Mexicana. Mucho, muy importante para nosotros. Se abrió un arma del pueblo en contra del gobierno. Y en este momento nos encontramos casi que en la parte de atrás del Zócalo, donde está pasando todo como que el espectáculo, la presentación, la conmemoración. Es justo en el Zócalo, donde hay muchísimas figuras pues importantes. Y como que reintegrando un poco lo que sucedió y contando la historia de aquellos tiempos, del momento de la Revolución 1910. Y por acá si paseamos hay unas cuantas viñetas que cuentan también muchas de la historia de México. Entonces es súper importante como que darse la vuelta por aquí. Y de manera muy sencilla como que aprender, entender y comprender la importancia de México para el mundo. Una de las cosas que yo admiro muchísimo y que me encantan de México es la creatividad que tienen en este país para poder contar historia. Y esto lo digo porque hace poco pasamos cerquita así como de una de las entraditas para ir a ver el show en el Zócalo. Y cuando íbamos pasando pues nos dieron unos folletitos en donde había como que te contaban la historia a través de un tríptico, la historia de México. Y eso fue súper bonito, súper genial porque pudimos entender de una manera muchísimo más sencilla y muchísimo más fácil todo lo que sucedió desde 1910 para acá. Bueno mis amores, aquí es de justo detrás de lo que es el Zócalo. Y hago el cierre de este video. Espero que hayan disfrutado un montón el desfile de la Revolución Mexicana. Así súper importante poder conmemorar estas fechas tan puntuales, tan importantes que marcaron la diferencia en este país. Yo soy Catherine Boyce, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Por favor si les gustó denle me gusta, compártanlo con un amigo y sobre todo suscríbanse a este canal. Estoy explorando este hermoso país y trayéndolo a ustedes lo mejor de él para que lo conozcan, para que lo disfruten. Y recuerden gente que Gise también subió un video a su canal. Entonces se lo voy a dejar aquí abajo en la caída de información para que apenas termine de ver este video se pasen por el canal de Gise. Y lo vean allí por favor comentenle, allí vengo del canal de Catherine. Así que nada gente, los amo demasiado. Espero que sigan disfrutando de este canal. Y mañana, mañana va a haber un nuevo video, no se lo pierdan. Y antes de irme tengo que avisarles que estoy haciendo una dinámica en mi cuenta de Instagram. Para todos los que quieran ganar llamadas privadas completamente gratis. Por favor pásense por allá y empiecen a seguirme porque ya pronto anuncio la dinámica. Los dejo con un beso enorme, los amo demasiado. Y hasta pronto, bye bye.